Bueno, así como siempre, como muchos me habéis comentado, os gustan mucho los vídeos de los G-Shock que hemos hecho recientemente habéis hecho bastantes preguntas, así que vayamos con un nuevo vídeo Bueno, esta pregunta es para los que me habéis preguntado exactamente que bueno, con el G-Shock ya sabéis que no es un reloj de vestir, está claro estos botones que tenemos aquí como en tono espejo, sí que pues llaman un poco la atención y cuando lo lleváis así a la muñeca, lleváis algo vestido un poco formal, pues sí que llaman la atención pues no me diréis, pero es que un G-Shock no es formal, ya, bueno, pero imaginaros que estáis en otro país queréis la función de doble franja horaria, recordad que tenéis la franja horaria de casa y la franja horaria de extranjero entonces pues podéis utilizar dos franjas horarias y lo que queréis usar, pues la verdad que queda un poquito gordito y un poquito extraño con los botones aquí junto con los screws, que en otros relojes también los lleva y no queda tan así puede ser, pero en mi caso yo considero que quizás no es el mejor reloj para vestir, aunque se podría, ¿vale? yo alguna vez lo he hecho, luego también el tema de la batería, pues yo no tengo que cambiarla, ni tenía ningún problema ni ningún disgusto, la verdad que funciona estupendamente, llevo dos años con ella, así como el Depth lo he utilizado a casi 15 metros y no ha habido problema ninguno, entonces la verdad que el G-Shock por mi parte tampoco ha dado problemas en cuanto a, pues, digamos, un marinismo se refiere, ¿no? 15 metros sin problemas luego también me habéis preguntado que qué tal la suciedad, bueno, pues a ver, mira aquí, esto lo limpié ayer y ya podéis ver que ya está completamente manchado, ¿de acuerdo? entonces, bueno, cuando lo usáis, aunque lo limpiéis en el día a día, se mancha un poquito sí, especialmente en zonas calurosas, se acumula el sudor, se acumula, pues, la protección y tal y entonces, pues, aunque lo limpiéis, sí que se acumula, ¿vale? entonces, bueno, ese es el vídeo de hoy, hemos hecho el vídeo también en inglés, ya lo sabéis y, bueno, si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle a thumbs up, suscribíos a nuestro canal que ayudará mucho el contenido de YouTube y si tenéis cualquier duda, la podéis dejar aquí abajo en comentarios y yo o alguien del equipo de la LearningMG responderá con la mayoría posible ya sabéis que nosotros les pondremos uno o dos días máximo, ¿de acuerdo? bueno, muchas gracias y un saludo ¡Gracias!